¡Idiota! ¿Qué te pasa? Fíjate, ¿por dónde caminas? Tú también, fíjate. Tiraste mi celular. Como sea, lo puedes levantar. ¿Pero yo cómo me quito esta asquerosa mancha de café? Ese no es mi problema. No me incumbe. ¡Idiota! Lo que me faltaba. Pero claro, no me podía ir de aquí sin una buena experiencia. Debe ser una estúpida broma, ¿verdad? ¿Es broma, verdad? ¡Vete de aquí! ¡Es mi lugar! Claro que no, señorita. A menos de que haya pagado por los dos asientos. ¡No es cierto! Aquí está. Yo pagué por los dos asientos. ¡No es cierto! ¡Ese es mi lugar! ¡Vete de aquí! ¡No te quiero cerca! ¡Ya deje de hacer berrinche y siéntese! Y aunque me quiera cambiar de lugar, puedo porque está lleno el camión. Ni crea que yo estoy muy contento de compartir el lugar con usted. Por cierto, qué linda blusa. ¿Podrías comer bien, por favor? ¿Cómo? ¿Podrías tragar antes de hablar? ¿Ah? ¿No crees que te molestara? Sí. Sí, sí me molesta. Y por favor, come como la gente civilizada. Come como la gente civilizada. ¡Fausa! Hay tantas personas aquí porque me tocó venir a la vida una idiota. Puedes irte de pie si quieres. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo crees que me voy a ir a pie? ¿Y por qué yo sí? Bueno, ¿y a dónde vas? Bueno, yo voy a Mochis. ¿Y tú? ¿De verdad? ¿Yo también? ¿Estás bien? ¿En serio? Yo también me vine para acá a trabajar. Para darle la vida que se merece a mi novia. Pero ahora como mi esposa. ¡Guau! ¿Te vas a casar? Así es. Mira. Mira. Quiero llegar de sorpresa y pedírselo. ¡Guau! Entonces, ¿te piensas casar? Así es. ¿Y tú? ¿A qué vienes a Mochis? Soy de ahí. Vine para sacar a mis padres adelante. ¿Y ellos están bien? ¿Tienen algo? Sí, sí, sí. Están bien. Mira. Escuchamos música. Ay, se me dio. ¡Guau! ¡Me gusta mucho esta canción! ¿En serio? ¡Es mi canción favorita! ¡Ey! 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 El camión tuvo una pequeña avería Y nos vamos a quedar aquí parados un rato Hasta que venga el pollo Señor, ¿y eso cuánto tarda aproximadamente? Yo creo que vamos a esperar unas 10 horas, joven ¿Qué? ¿Qué? Lo siento, hay una disculpa Es demasiado tiempo Yo no puedo quedarme aquí esperando Tengo que llegar a Mochis Espera, ¿a dónde vas? No sé, pero... Yo no puedo quedarme aquí ¿Pero qué es lo que vas a hacer? Voy a bajar, voy a pirra y tengo que llegar a Mochis Espera, yo voy contigo ¿Te está gustando este video? No te olvides de darnos like Esto nos ayudaría a seguir creando contenido para ustedes Bye ¡Súbanse! ¡Súbanse! Oye No tienes que venir conmigo Puede ser muy arriesgado No importa No quiero estar parada mucho tiempo aquí Además, vamos para donde mismo, ¿no? Está bien Vamos Son bonito ¡Ay, Dios mío! No te olvides que no te olvides estigar No te olvides que no te olvides No te olvides que no te olvides Señor, no te olvides que no te olvides Karate Gracias por ver el video. ¡Al fin llegamos! Sí, al fin. Estuve un poco cansado el viaje, ¿no? Sí, estuve un poco cansado, pero bueno, es hora de que cada quien tome su camino. Eh, sí. Bueno, yo voy para acá. Y yo voy para acá. Oye, quería preguntarte si me puedes dar tu número de teléfono. Pero, digo, para compensarlo del café. Toma. No fue tu culpa, no te preocupes. Íbamos en distintos caminos. Fue un accidente. No, de verdad. Insisto. Oye, espero que esta flor le guste a mi novia. Sí, deberías de comprarle un ramo. Oye, tienes razón. Pero bueno, muchas gracias. Ya me voy. Bueno, yo voy. Sí, para acá. Adiós. Carla. Amor, ya llegué. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy el novio de Carla. ¿De qué hablas? ¡Yo soy su novio! Adrián, ¿qué haces aquí? Explícame, ¿qué está pasando aquí? Sí, ¿qué es este idiota? Adrián, tú no tienes nada que hacer aquí. No, no debería de estar aquí. Y sí, soy un tonto por creer que me amabas. Adrián, yo te amo. Dijiste que a mí me amabas. Tú cállate, imbécil. A ti solo te utilicé. También eres una sinvergüenza. Olvídate de mí. Olvídate de todo lo nuestro. ¿Dónde vas? Hola, ¿sú? ¿Podemos vernos? Ah, espero que llegue. Hola. Hola, toma asiento, por favor. Por la cara que traes, supongo que tu novia te dijo que sí. No, para nada. ¿Cómo? Olvídate de ella. Y olvídate de todo eso. Esa sonrisa es por ti. ¿Qué? ¿Por mí? Sí. Mira, esta rosa es para ti. Pedí entregártela en la camioneta. Estás loco. No sé qué te pasó, pero definitivamente estás loco. Así es. Estoy loco. Pero estoy loco por ti. La verdad es que sí. Esperaba que me dieras esta rosa en su momento, pero... Pero ahora es tuya. ¿Ahora somos tuyos? Así es. Solo tú y yo. ¿Quién lo diría? Me traté siempre de esta manera. Viene aquí. A punto de robarte un beso. Hola, yo soy Pablo. Y yo soy Su. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones. Te invitamos a que nos compartas en tus redes sociales y grupos de WhatsApp. Adiós. 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 Adiós.